Se me queda abajo Cuando me clavas de frente a tu mirada Te debo y me pregunto dónde estabas Yo no te esperaba Pero ahora sé que muero por probar Que es lo que va a pasar Quédate conmigo Otro ratito y llévame contigo Un rinconcito y luego vemos Si nos queremos Y hacemos las cosas que nos gustan Lo que nos dé la cara Toda la semana Juntamos la noche con el día Tu boca con la mía Qué rico sería Porque yo quiero contigo, tío Porque yo quiero contigo, tío Tú mi mala suerte la cambiaste La empujaste, la quitaste y te quedaste tú Yo me estreme así cuando llegaste Porque yo también llegué Entender que la vida es loca Que cuando te toca, te toca Tienes que bailar la zona Quédate conmigo Otro ratito y llévame contigo Un rinconcito y luego vemos Si nos queremos Si nos queremos Y hacemos las cosas que nos gustan Lo que nos dé la cara Toda la semana Juntamos la noche con el día Tu boca con la mía Qué rico sería Qué rico sería Porque yo quiero contigo, tío Porque yo quiero contigo, tío Y hacemos las cosas que nos gustan Lo que nos dé la cara Toda la semana Juntamos la noche con el día Tu boca con la mía Qué rico sería Porque yo quiero contigo, tío Porque yo quiero contigo, tío Porque yo quiero contigo, tío Hacer todo contigo, contigo Ender Thomas Con la línica de Cáceres Porque yo quiero contigo, tío Ana Karina Porque yo quiero contigo, tío 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 Tío